51 años y, según lo que indica la información que tenemos hasta ahora, se suicidó. Pero la información en realidad la tiene nuestro colega Jorge Batagliotti, que es periodista de Santa Fe. ¿Qué tal? Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo me reciben? Bien, estamos muy bien, te recibimos bien y estamos bastante conmovidos por la noticia porque el recuerdo que yo tengo de Torezani, obviamente muy, pero muy limitado y solo detrás de la reja de la cancha de fútbol es que no paraba de correr. Y es un jugador, esa clase de jugadores que hace empatía con la hinchada, ¿no? El que siempre transpira y deja todo por la camiseta, como se suele decir en el fútbol. ¿En qué condiciones vivía Torezani o qué pudo haberlo conducido a este desenlace? Sí, un Julio César Torezani que con el transcurrir de las horas uno se va enterando más cosas que en la cotidianeidad de cada día uno las dejaba pasar por alto, no se daba cuenta. Además, se quería agregar de jugar en Boca, River, Independiente, también jugó en Colón y Unión, marcando los clásicos, Boca, River, Colón y Unión. Faltó jugar en Racing para que prácticamente juegue en todos los clásicos del fútbol argentino. Un Julio César Torezani que estaba pasando un momento anímico mal, también un poco en lo económico. Esto uno se va enterando con el correr del día y las horas. Vos podías hablar con Julio César Torezani, llamarlo, que no había drama, era un tipo que se podía hablar de todos los temas. Es más, yo he tenido posibilidad de cruzarme hace un par de semanas y hasta chicañábamos sin hacer algún programa junto, ahora como se estila con los ex futbolistas. Estaba viviendo en el predio de la Liga Santa Fecina. Recorremos para los que son futboleros, fue el club Santa Fe Fútbol, que supo crear Gabriel Amato, Ariel Garcé, que ahora tiene un edificio de dos o tres pisos donde vive gente y además habitualmente concentran equipos que vienen a Santa Fe durante la pretemporada o en algún que otro partido. Un huevo Torezani que había trabajado en febrero y marzo en Rampla Juniors, no sé si lo recuerdan, que por problemas con la dirigencia fue echado, regresó a Santa Fe hace un mes y medio y le pidió colaboración a las dirigentes de la Liga Santa Fecina para que le den lugar hasta que se acomoden. Él estaba separado de la mujer, que también se dice que tenía una perimetral, no podía ver a los hijos, económicamente no estaba tan bien como uno parecía, si bien había jugado en Boca, arriba y uno dice que económicamente está hecho, finalmente la realidad era otra. Hoy hablando con el presidente de la Liga Santa Fecina, Axel Menor, y otras personas allegadas al predio, contaban que ya lo veían mal al huevo Torezani y estaban prácticamente en constante contacto con el huevo para que no tomen ninguna decisión que finalmente hoy por la mañana tomó la drástica decisión de ahorcarse lo que me dicen a mí con el cable del aire acondicionado. Llamativo todo esto que contás, me sorprendió el hecho de que tenía perimetral para acercarse a la mujer y a los hijos. Sí, estaba separado de las dos mujeres, bueno, de la última, si bien luego conocido el hecho de familiares y me decían que la exmujer también se acercó al predio, creo que eso de la familia, un poco del tema económico y también lo que me decían, no es que haya sido decisivo, pero el no tener trabajo constante, no pudo incluirse en un club de fútbol, recordemos que dirigió San Martín y San Juan, dirigió Colón y después deambuló por Esportivo Patria, por Mandillú, por Rampla Juniors y justamente un amigo mío de la radio, porque ahora prácticamente lo conocíamos todos, le había contado que estaba yendo al psicólogo entre tantos temas, era porque la difícil profesión de ser técnico en Argentina, que te contratan bajo presiones, te inventan peleas y un Julio César Torezani que le faltaba un poco de ser mediático, de estar expuesto en las cámaras, en los medios, en las canchas y creo que todo eso aumentó, sumado al problema económico, porque decíamos, no estaba viviendo en una habitación, sino que era una oficina reacondicionada, le pusieron una cama, una heladera, un televisor y bueno, y era prácticamente su habitación, pero como te decía, era una oficina donde vivía Julio César Torezani, pegado al hotel de la Liga Santa Fe, al norte de la ciudad de Santa Fe, donde iban a visitarlo algunos amigos, pero no lograron darse cuenta del mensaje que estaba dando Julio César Torezani, no sé si tuvieron la oportunidad de ver las capturas de pantalla con los... Eso te iba a decir, Jorge, me parece que ahí está una pista del desenlace justamente del estado de ánimo de Torezani en sus estados de ánimo, sus estados de WhatsApp, te lo voy a leer ya que estamos, llegó el momento, demasiado la espera, este es uno a las 16.54, no sé si es efectivamente ayer, acá otro ayer a las 18.31, es decir, dos horas después, gracias amigos por estar, ustedes saben ya, es calofriante leer esto hoy a la luz de los acontecimientos, los estados de WhatsApp de Torezani, y vamos a ver el último, ayer a las 20.35, es decir, tenemos tres con un intervalo de dos horas cada uno, y nos seguimos juntando con gente que a uno le soltó la mano y que no son capaces, estoy leyendo textual, de preguntar cómo está uno, igual Dios pone las cosas en su lugar. Esto decía Torezani a través del WhatsApp. Bueno, yo a un compañero mío del programa, a las 18.30 aproximadamente, le mandó felices pascuas, algo que no sé si quería atención, quería recibir algún mensaje, y como ustedes dicen, el presidente de la Liga Santa Fe, Axel Menor, hasta las 6, 6 y media estuvo con él, porque como te digo, gente de la Liga le dijo, Axel, venite porque el huevo está mal, no está bien anímicamente, fueron, se iban turnando en lo que tiene que ver con el tema de estar junto a César Torezani, pero nadie pensó que se iba a tomar esta drástica decisión, entonces iban, se iban turnando sin que el huevo Torezani se dé cuenta de que lo estaban conteniendo. A las 18 cayó un amigo, se fue el presidente de la Liga Santa Fe, y en la madrugada de hoy tomó esta drástica decisión. Yo quería acotar, obviamente, que con el diario del lunes, yo tuve la posibilidad de ir al Mundial de Rusia, y antes de viajar, me lo encontré al huevo Torezani cuando estaba sin laburo, y me decía, vamos, sumame a tu radio, vamos a hacer algo juntos, hagamos transmisiones, yo comento, y a mí me llamaba la atención, un jugador de Boca, de River, que me pide a mí, digo, que lo meta a la radio, y hoy te das cuenta como que estaba tratando de sentirse parte de algún grupo, pero bueno, todo esto lamentablemente lo vemos con el diario del lunes. Claro que sí. Jorge, vos decías recién que uno de los problemas, si querés, de Torezani en el mundo del fútbol era que no era tan mediático. Yo te invito a que compartamos ahora uno de los momentos quizás más mediáticos en la vida del huevo Torezani, que fue cuando discutió, cuando se peleó, con Diego Maradona. A ver. Por la protesta de Torezani con Maradona, por doble amonestación, es expulsado Torezani. Se ve complicado ahora el trabajo a la Molina. ¿No sugerís que la Molina, que Diego dirigió a la Molina? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque a mí me echó Maradona. A mí me echó Maradona. No lo eché a él, al contrario, que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torezani, que no existe. A ver, que le pregunten a la Molina, si yo no lo hice, le dije a la Molina que no lo eche. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas, como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A Torezani le dije en la cancha que yo vivo en Seguroles y Habana, 43-10, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar, que me venga a buscar, porque estoy cansado de esto de los de pico, ¿viste? Estoy cansado de los de pico, que cuando, de acá, de acá, son todos guapos. Ahora después cuando es que pone la cara, quieren separar. No, no, no. Esto de Torezani, yo le digo que llevo 20 años en el fútbol, y él no puede hacer el sheriff adentro de la cancha. Pero tan así fue. Sí, sí, fue tan así porque, hermano, no sacan el partido del bolsillo. Prácticamente Colón había jugado muy bien, Boca no existía. Y realmente duele mucho después jugar con un hombre menos, que dentro de todo los muchachos respondieron a una barbaridad, y sobre la hora no hacen el gol. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torezani. Seguroles y Habana, 43-10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Jorge, entiendo que esto pasaba en el año 1995, justamente el partido en el que Maradona vuelve a Boca. Qué escándalo, qué escándalo. Bueno, y te quiero compartir, aprovecho ya que te tengo en línea, justamente qué decía Diego Maradona hoy a través de Twitter. Ahí lo tenemos en pantalla, yo lo voy a leer. Pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro. Después de aquella famosa discusión, él vino a jugar a Boca y fuimos grandes compañeros. A propósito está la foto de Torezani con Maradona, Maradona con Torezani. Hablé muchas veces con él por teléfono. Yo pensé en traerlo como segundo mío. Lamentablemente llegué tarde. No creí que fuese todo tan grave. Ahora yo me pregunto por qué Boca, River o la AFA no le dan apoyo a los futbolistas que pasan por esta situación. No creo que el caso de Torezani sea el único. Por otro lado, hay gente que conocía al huevo mucho mejor que yo y no hizo nada. Él era un tipo muy trabajador. Lo lamento en el alma. Mi pésame a toda su familia. Ojalá que los hijos tengan el mismo corazón que su padre. Este es el Twitter de despedida de Maradona. Instagram para Julio César Torezani. El huevo que, bueno, como repasábamos recién, lo encontraron muerto hoy por la mañana. Todas las hipótesis indican que fue un suicidio. Jorge. Sí, dos cositas. Bueno, sí, prácticamente falta que lo hagan oficial, pero fue un suicidio lo de Julio César Torezani y que lamentablemente se ahorcó lo que me dicen a mí con el cable del aire acondicionado. Esa foto que utilizó Maradona para ponerlo en las redes sociales es la que tiene justamente en el WhatsApp que tenía el número, el huevo Torezani. Y por último, con respecto a, bueno, también lo que me decía el presidente de la Liga Santa Fecina es que Julio César Torezani quería ir a hablar a Buenos Aires con los dirigentes de la AFA para tratar de hacer algo con los jugadores o exfutbolistas que están en el caso como Torezani, sin trabajo. Ya sea, no sé si obra social, si algún trabajo, pero bueno, la idea de él era que se los tomen en cuenta y que no estén a la deriva, por así decirlo. Por eso mismo, Axel Menor creo que va a seguir con ese mensaje y en los próximos días va a estar viajando a la Buenos Aires para juntarse con la AFA y seguir con la idea que tenía Julio César Torezani antes de tomar la drástica decisión. Jorge, ¿se supo algo de su familia, de su exmujer? No, solamente que hoy a la media mañana cuando se conoció la noticia públicamente alrededor de las nueve arribaron al predio de la Liga donde estaba viviendo a San Aristóbulo del Valle al 10.000 de la ciudad de Santa Fe. Había llegado el fiscal, uno de sus hermanos y una exmujer, la última. Y bueno, pero no se supo más nada, seguramente en las próximas horas comenzará el velatorio acá en la ciudad de Santa Fe. Lo que se sabe es que sí, es que estaban separados. Algunos allegados dicen que se le impedía un poco la relación con el hijo, que también habría afectado eso en el presente anímico del huevo Torezani, pero estaba viviendo solo.